Hoy me ando de chofer exclusivo, si, hoy ando un, yo ando un chofer ahora, si, se siente rico verdad, no manejar a veces andar solo acá, creo que le va a salir cara esta mañana, si, tienen que llevar unas 20 tortillas, unas 20 tortillas mañana aurora, y eso te digo, la azúcar de mi corazón, y que, si, están verdecitos los árboles, se ven listos ya, dice Jason que ya los árboles están echando los pelos, dice, por decir hoja los pelos, dice, Dios me ha dejado a ti, eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí, y fue primero en ti mujer. Dios me ha dejado a ti, eres fiel, me diste lo que te pedí, y eres fiel, me diste lo que te pedí, y eres fiel, me diste lo que te pedí.